Amigos, espero que se encuentren muy bien, les recuerdo que estamos en Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez. Diciembre es también, aparte de una época de fiestas, también es una época de bodas. De todos modos, bodas las hay todo el tiempo y todo el año, y muchas veces somos nosotros invitados a las bodas. Entonces, hay algunos códigos de conducta y hay códigos de vestimenta, eso sí, desde luego, para asistir a una boda. Y lo que queremos es que ustedes asistan a una boda, primero respetando el código de vestimenta, pero recordando algo muy importante, una boda es un festejo, es un festejo en grande, es el festejo y la celebración de una pareja de amigos, a lo mejor ustedes son amigos de él o amigos de ella o parientes, pero lo que ellos están haciendo al casarse es algo muy importante, es algo trascendente, es algo que se espera que les va a durar toda la vida. Por lo tanto, nuestra contribución al haber asistido a su fiesta, es verdaderamente estar a gusto, estar con ellos, convivir, compartir y sobre todo bailar. Porque en una boda siempre hay música y siempre hay baile, y es muy importante que nosotros también participamos en el baile para que nuestros anfitriones, los que se casaron, se den cuenta que estamos encantados de haber sido invitados a participar con ellos en esta ceremonia. Cuando aceptas una invitación de boda, se asume que como invitado deberás cumplir y acatar ciertas reglas o normas. Es un compromiso social que debes cumplir. Por ello, en Estilocracia te aconsejaremos cómo actuar en una boda para que no cometas faltas de educación y no incomodes al resto. Al recibir una invitación, lo que debes hacer es responder lo antes posible para confirmar o excusar tu asistencia. Confirma o rechaza tiempo a los organizadores para que te contemplen en todo momento y no gasten en ti un platillo o espacio inútilmente. Sigue la etiqueta que se marca en la invitación. No trates de innovar ni mucho menos de querer ser original. Solo adáptate a lo que los novios te indiquen para vestir. No llegues solo al banquete Deja atrás tus creencias y no te saltes de la ceremonia religiosa. No es de buena educación ir solo al banquete. Si no quieres ir a la ceremonia, espere en la puerta de la iglesia para saludar y felicitar a los novios cuando ésta concluya. Sé puntual La puntualidad es importante. No se debe llegar después de que la novia haya llegado a la iglesia. La novia debe ser la última en entrar a la iglesia. Tampoco debes llegar cuando el banquete haya empezado. Es poco correcto. Acepta el lugar asignado para ti. Durante el banquete se te destinará un sitio y debes aceptarlo, aunque no sea de tu agrado. Es de pésima educación cambiar la tarjeta de la mesa con otro invitado. No abusas del alcohol. Un invitado educado y responsable no abusa de la bebida ni de la comida. Evita comportamientos groseros, impulsivos y maleducados. Cuando te marches no te vayas sin despedir. Lo correcto antes de marcharte es despedirse de los novios y agradecer la invitación y las atenciones recibidas. Y por favor, durante la fiesta, baila. Siempre baila. Si hay una pista, procura bailar el mayor tiempo posible. Tú debes ayudar a que la fiesta sea una verdadera celebración, que no decaigan los ánimos, y a que los novios se sientan siempre especiales y que tú te diviertes en su celebración. Sigue estos consejos para ser un invitado ideal. Aún si la boda es de un familiar, un amigo o compañero, las etiquetas y los buenos modales deben seguirse en todo momento. Si te gustó este video dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Subimos contenido nuevo todos los días. Gracias. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilócratas se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.